Comentarios, estamos súper felices que les haya gustado nuestra canción. Gracias. Gracias. Guau, increíble. A la gente le encantó nuestra presentación. Qué bueno que me insistieron, Chiara. Más bien te empujamos. Bueno, qué bueno que me empujaron. Somos un equipo. Tú también me frenas cuando hace falta. ¿Yo te freno? Bueno, no intentas. Y nunca lo consigo. Ay, Celeste, nuestro sueño está cada vez más cerca. ¿Qué nombre podemos poner a la banda? Bueno, tranquila. Paso a paso. Primero hay que ver cuál es el próximo video y para eso voy a crear una carpeta compartida para poner todas nuestras ideas. Ay, si empezamos a grabar y vemos qué tal, como hicimos en el channel. Chiara, ¿te acordás las horas que ensayamos esta canción? Muchas. Sí, con un millón. Sí. Es que hay mucha gente que nos pide más y ya. ¿Y si le pedimos ayuda a Bia? No, mira, reposté el video del channel en mi cuenta. Mira cuántos comentarios. Necesito más de este dúo hashtag Girl Power. ¡Qué padre! Lo más del fandom. ¡Wow! Nuevas web stars. Sí, sí, sí. Y hasta John Caballero dijo que le encantó. Y él es músico, él sabe mucho de esas cosas. Mira, creo que los comentarios de tus seguidores están muy bien. Pero John Caballero, no sé, canta muy bien. Tiene una muy buena canción. Pero sus sonidos, sus ruidos son muy raros. ¿Qué hará? Ah, abuela. No, no, no. Eso se llama sampler. Y él lo hizo genial. Creo que cualquiera puede hacerlo. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó. Con un poco más de práctica lo voy a hacer perfecto. En serio. Me emocioné. Me falta practicar, nada más. Yo me emocioné. Veo que también te gusta el tema de los sonidos y los samplers. Sí, a las dos nos gusta muchísimo. Nos encantó tu show. Eres muy bueno, de verdad. Ya sé. Gracias. Ustedes también, ¿eh? Recién les dejé un comentario. Estuvieron increíbles. Gracias. ¿Cómo se llama? Yo soy Kiara y ella es Celeste. Qué lindo nombre. Eh, sí. Gracias. Kiara, tenemos que irnos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Kiara? Sí, sí, sí. Tenemos que irnos a ver con una amiga, Bia. Sí, nos va a ayudar para el próximo video. Bueno, pero si necesitan asistencia musical, acá me tiene. ¡Qué genial! Muy bueno. Sí. Vamos. Chau. Kiara, esperame.